¡Todo sigue igual! Lo mimo, lo mimo, lo mimo, lo mimo, todo está igual, igual que hace 5 años cuando llegué a trabajar en esta casa, no me fuña tú, aquí hay que hacer algo, yo espero que el 92 Don Luis se inventé algo porque uno no va a seguir en la mima, todo lo mimo, todo lo mimo, aquí no cambia nada, aquí hay único que cambia Don Luis, que un día llegas contento, otro día llegas en Cocorao, un día llegas bailando, otro día llegas a Pachugao, yo espero que en el 92 vengan cosas nuevas, que vengan cosas maravillosas. ¡Hala, alta, gracias! ¡Feliz Año Nuevo, mi hijita! ¡Feliz Año Nuevo, Doña Isabel! ¡Ay, Dios mío, espérate! ¡Ay, si todavía la ventana está! Bueno, vájate que cambia para yo. ¡Ay, no, hay que ver para aquí con lo que es más cerca! ¿Y qué es que se cuenta, mija? ¡Ay, Dios mío! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que el Año Nuevo les traiga muchas cosas! ¡Gracias! Dime, ¿qué se cuenta? ¡Especialmente una cirugía de la lengua! ¡Ay, Dios mío, mira! ¡No crecemos, dale! ¡Dime qué se cuenta, nena! ¡Nada! ¡Aquí estoy mirándose y mirándose! ¡Bueno, y qué! ¡Y pensando que aquí está todo de guay! ¡Ay, y tú te preocupas por eso! ¡Ay, mira, no te preocupes, porque en mi casa pasa lo mismo! ¡Pero, chica! ¡No se puede hacer nada! ¡Qué vamos a hacer! ¡Nada se puede hacer! ¡Felicidades! ¡Aló! ¡Residencia de Luis Antonio Vigoró Lorenzana! ¡Don Luis! ¡Ajá! ¡Pero si hable con Caima! ¡Hable con... ¿Cómo es? ¿Qué? ¡Que arregle la casa, que para acá viene todo nuevo! ¡Don Luis, mire! ¡Don Luis! ¡Se esperó! ¿Pero qué pasó? ¡Don Luis me dijo! ¡Ahí está Gracia! ¡Ajá, arregle la casa, que para acá va todo nuevo! ¡Ay, Virgen del Rosario! ¡Por fin que ese hombre se decidió a cambiar los pueblos! ¡Pero qué alegría me da! ¡Alta gracia, Dios mío! ¡Yo sabía que no había... ¡Ay, Señor! ¡Ay, por fin! ¡Qué chévere que vamos a salir de todo esto! ¡Qué bueno! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Alta gracia! ¡Ajá! 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 ¡Alta gracia! ¡Ay no, espérate! ¡Cupido! ¡Cupido! ¡Para, para la música, que hoy no tengo ganas de bailar ni nada de esas cosas! ¡Nada de eso tengo ganas hoy! ¿Ah, sí? ¡Cállate! Sí, hoy lo que tengo ganas es de abrazarte y así. ¡Cállate, cállate y no me diga nada y escúchame! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Casto! Don Luis me llamó y me dijo que arregle la casa, que para acá viene todo nuevo. ¡¿Qué?! ¡Que todo nuevo! ¡Ya, gallo! ¡Le debe haber costado mucho a Chavo todo eso, ¿verdad? ¡Ay, qué chavo ni chavo! ¡Tú siempre pensando en chavo! ¡Ay, yo claro que sí! ¡Mira, lo importante ahora es que Altagracia se va a sentir mejor! ¡Pues claro! ¡Claro! ¡Si desde cuándo Don Luis nos trae aquí nada nuevo! ¡Ya, gallo! ¡Hace tiempo yo no sé! ¡Pero que lo podemos ahora, ¿verdad? ¡Morén, joven! ¡Esta nena nena es tan joven! ¡Esta nena nena es tan sexy! ¡Esta nena nena es tan joven! ¡Esta nena nena es tan joven! ¡Esta nena nena es tan sexy! ¡Caca! ¡Ay, me la tiene coci! ¡Ecoz! 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 ¡Oye! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¡Ecoz! 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 ¡Pum! ¡Que lo voy a sacar nada! ¡Que lo saques! ¡Ahora viendo! ¡Dale! 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 Vita, si ustedes me hubiesen dicho de un principio, nena, que mira, que hay que sacar todos los muebles, porque el loco me iba a traer todo nuevo, y mira, yo no me hubiese asustado tanto, nena. Pues ya lo sabe y ya sacamos los muebles. Y a la misma vez hicimos una gran obra, porque le dimos los muebles a una persona que lo necesitaba, a doña Paula. Claro, esta obra fue una porquería. Nena, porque es que esos muebles, mira, esos muebles no le pegan a doña Paula, no le pegan en el piso, no le pegan en la pared, no le pegan con la cortina. Se ve de espanto, nena, la decoración se ve de espanto, de escándalo. Ay, yo no puedo comerlo. Mira, tú sabes, es una cosa que a mí me da una gracia las veces del tirapiedra este, tú sabes, que a veces, hermano, tú sabes, yo me quedo así callado, porque, por no cogerlo y dale así, una galleta al derecho y una galleta al revés. Mira, 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 que te piso así, ay, el cosi. Mira, deja la mantequilla esa, chico, mira, mi hijo mantequilla. Cogelo con caima, margarinista. En pálida, en pálida. Hola. Cheque, cheque, baby. Everybody get down. ¡Alta Gracia! ¡Alta Gracia, te han robado! Reacciona, estás en shock. Corre, llama a la policía, el teléfono, llama a la policía, corre, coge la tablilla. ¡Alta Gracia, estás en shock, reacciona! ¡Cállate la boca! ¡Cállate! ¡Pero ni para estela, mi mamá iba ahí loca. Pero mira esto, estás así. Aquí no has robado nada. ¿Pero qué? Lo que pasa es que don Luis me llamó y me dijo que has arreglado la casa, que para acá viene todo nuevo. Nuevo. Nosotros ya sacamos todo, ¿no? Morí, 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 tenena, todo nuevo. Que para acá viene todo nuevo. ¡Cállate la boca! ¡Diablo! Pero tu jefe sí ha botado, mi amor. Un montón de chavos se la han estado ahí. ¡Diablo, qué bueno! ¡Ahí está los pueblos! ¡Ahí está los pueblos! ¡Ahí está los pueblos! ¡Ahí está los pueblos! Con él hoy aquí. Y me dijo precisamente que le iba a llamar para decirse a ti. ¿A mí? Sí, a usted. Pero y a mí no me ha dicho nada. Él me llamó. Ajá. Pero lo que él me llamó para decirme es que arreglará la casa, que para acá venía todo nuevo. Entonces yo arreglé. Claro, precisamente yo soy todo nuevo. Guillermo, todo nuevo. ¡Presidente de la HP del Norte Incorporado! ¿Qué? ¡Pronto! ¡Capista! ¡A casa de doña Paula, bucaí los muebles! ¡Qué por, Cholín! ¡Dios mío! ¡Anda! ¡Mamotleto! ¡Anda! ¡Anda, que parece que está todo el mundo loco! La verdad es que este tipo tiene que estar muerto de hambre. Mira el gas que hay en esta casa, chicos. No, yo no hago negocio con un tipo así. Ni pa, brother. Se está más pelado que yo, hermano. ¡Míralo! Si les gustaron los videos, dale like, ¿ok? Y sigan buscando que hay más.